Hola, bienvenidos al canal Milagros de Oraciones. Queridos hermanos y hermanas, hoy les traigo esta oración muy poderosa a Santa Rita de Casia. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, pídele a Santa Rita de Casia que responda a tus oraciones, ella te escuchará. Pero antes de continuar, no olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que este vídeo llegue a quienes necesitan oraciones. Amada y venerada Santa Rita de Casia, me dirijo a ti en este momento de profunda devoción y humildad para suplicar tus bendiciones, salud y prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Tú, que eres conocida como la abogada de los imposibles, recurro a tu intercesión ante Dios nuestro Padre, confiando en tu poderosa influencia y gracia divina. Oh Santa Rita, sublime ejemplo de paciencia, amor y perseverancia, te ruego que estés a mi lado en las horas más difíciles y delicadas. Que tu luz divina ilumine mi camino, disipando las sombras de la incertidumbre, del dolor y del sufrimiento. Dame fuerza para superar los desafíos que se presentan en mi viaje, fortaleciendo mi fe y confianza en el poder del Señor. Te pido, Santa Rita, que estés presente en mi vida y en la vida de aquellos a quienes amo, guiándonos con tu sabiduría celestial. Intercede ante Dios por nuestra salud, tanto física como espiritual, para que podamos disfrutar de plenitud y bienestar. Que tu protección nos cubra como un manto, alejando enfermedades, aflicciones y todas las adversidades que puedan alcanzarnos. Querida Santa Rita, imploro tus bendiciones con respecto a la prosperidad. Bendice mis finanzas, mi trabajo y mis esfuerzos, para que pueda cosechar los frutos de mi esfuerzo con dignidad y abundancia. Derrama sobre mí tus gracias para que yo pueda alcanzar estabilidad financiera, crecimiento profesional y realización material, siempre dentro de los valores cristianos. Santa Rita de Casia, mujer de fe inquebrantable y devoción ferviente, te pido también que me ayudes a cultivar virtudes como la paciencia, la caridad y la compasión. Que yo pueda ser un canal de amor y paz, ofreciendo auxilio a los que lo necesitan, extendiendo mi mano en solidaridad y acogida. Guíame para que pueda seguir el ejemplo de Cristo, haciendo el bien y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y fraterno. En agradecimiento, te agradezco de antemano por escuchar mi súplica e interceder por mí ante Dios. Dios. Confío en tu intercesión y en la fuerza de mi fe. Que mis oraciones lleguen hasta ti, Santa Rita de Casia, y que sean atendidas según la voluntad divina. Oh Santa Rita de Casia, ejemplo de virtud y santidad, te ruego que me concedas la gracia de perseverar ante las tribulaciones, los momentos de desánimo y las pruebas que puedan surgir en mi vida. Fortalece mi fe, para que nunca pierda la esperanza y la confianza en el amor misericordioso de Dios. Intercede, Santa Rita, ante el Señor, para que el bendiga a mi familia y seres queridos con salud, armonía y unión. Protégenos de todo mal, aleja de nosotros cualquier peligro y guárdanos bajo tu manto materno. Que nuestro hogar sea un espacio de paz, amor y comprensión, donde la presencia de Dios esté siempre viva en nuestros corazones. Derrama tus bendiciones sobre mi trabajo y esfuerzos, Santa Rita. Inspírame sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas y alcanzar prosperidad de acuerdo con los designios divinos. Que puedas ser una persona honesta y justa en todas mis acciones, contribuyendo al progreso de la sociedad y compartiendo los frutos de mi trabajo con generosidad. Santa Rita de Casia, protectora de los afligidos, de los enfermos y de los desesperanzados, te pido que extiendas tus manos sobre aquellos que más lo necesitan. Consuela los corazones heridos, alivia el sufrimiento de los enfermos y les concede la curación. Que tu intercesión pueda alcanzar a todos los que buscan el alivio de sus dolores físicos, emocionales y espirituales. En tu infinita bondad, Santa Rita, acepta mi oración y acoge mis súplicas. Ayúdame a recorrer el camino de la santidad, buscando siempre la unión con Dios y el servicio a mis hermanos. Que yo pueda seguir tu ejemplo de amor, perdón y compasión, transformándome en instrumento de paz y esperanza en este mundo conturbado. Santa Rita de Casia, ruega por mí, por mis seres queridos y por todos aquellos que confían en tu intercesión. Que tus bendiciones sean derramadas abundantemente sobre nosotros, otorgándonos salud, prosperidad y la gracia de la salvación eterna. Oh amada Santa Rita de Casia, ruego por tu intercesión ante Dios para que yo pueda encontrar paz interior y serenidad en medio de las adversidades de la vida. Concédeme la gracia de aceptar las pruebas como oportunidades de crecimiento espiritual, fortaleciendo mi fe y confianza en la voluntad divina. Te pido, Santa Rita, que bendigas mis relaciones concediéndome sabiduría para lidiar con conflictos y cultivar el amor, el respeto y la comprensión mutua. Que mi familia sea fortalecida por los lazos de afecto y que, juntos, podamos caminar en la fe, fortaleciéndonos los unos a los otros en tiempos de alegría y dificultad. Santa Rita de Casia, gran ejemplo de perdón y reconciliación, ayúdame a cultivar un corazón generoso y misericordioso. Me permite perdonar a aquellos que me han lastimado y buscar la reconciliación, promoviendo la paz y la armonía en todas las áreas de mi vida. Imploro también tu intervención divina en relación a mi vida profesional. Ilumina mi camino, guíame en la elección de oportunidades que estén alineadas con mi vocación y propósito de vida. Abre puertas de éxito y realizaciones, para que yo pueda desempeñar un trabajo que sea fuente de satisfacción personal y que contribuya al bienestar de la sociedad. Santa Rita de Casia, inspírame a ser una persona de caridad y compasión, mirando más allá de mis propias necesidades y preocupándome por los menos favorecidos. Ayúdame a extender mi mano a aquellos que necesitan ayuda, compartiendo con ellos las bendiciones que recibo. Con todo mi corazón, te agradezco, Santa Rita, por tu presencia constante en mi vida y por escuchar mis oraciones. Confío plenamente en tu intercesión y en el poder del amor de Dios. Que tus bendiciones continúen acompañándome, trayendo bendiciones, salud y prosperidad. Querida y milagrosa Santa Rita de Casia, permíteme elevar mi voz en oración una vez más, buscando tus bendiciones, salud y prosperidad en mi vida. Reconozco tu poderosa intercesión y te agradezco por todo el bien que has hecho a los que confían en ti. Oh Santa Rita, protectora de los desamparados y de los desesperados, te pido que extiendas tu mano sobre aquellos que enfrentan dificultades financieras, enfermedades debilitantes o situaciones desafiantes. Intercede ante Dios, nuestro Padre misericordioso, para que el derrame su curación y consuelo sobre los enfermos, fortalezca a los débiles y conceda esperanza a los desanimados. Imploro tu intervención, Santa Rita, para que yo pueda experimentar salud plena en mi cuerpo, mente y espíritu. Libérame de enfermedades y aflicciones fortaleciendo mi sistema inmunológico y promoviendo la armonía en todas las áreas de mi ser. Que pueda disfrutar de vigor y vitalidad, fácilmente disponible para llevar a cabo mis propósitos y servir a los demás con amor. Querida Santa Rita, te pido que mires con compasión mis necesidades materiales y financieras. Bendíceme con oportunidades de trabajo digno y justo, para que pueda sostenerme a mí mismo y a los que dependen de mí. Concédeme discernimiento para administrar sabiamente mis recursos a fin de lograr estabilidad y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Que tu intercesión alcance también a aquellos que están desempleados, pasando por dificultades financieras o enfrentando escasez. Ilumina sus caminos, Santa Rita, abriendo puertas de oportunidades y proveyendo las soluciones necesarias para que ellos puedan superar sus desafíos y vivir con dignidad. Santa Rita de Casia, modelo de virtud y gracia, me ayuda a cultivar la paciencia, la comprensión y la bondad en todas mis relaciones. Que yo pueda perdonar a aquellos que me han herido, promoviendo la reconciliación y el amor fraterno. Fortalece los lazos familiares, fortalece los lazos de amistad y me inspira a ser una presencia de apoyo y consuelo para aquellos que lo necesitan. En profunda gratitud, te alabo por tu bondad y tu poderosa intercesión. Que mi fe en ti y en Dios permanezca inquebrantable, fortaleciéndome ante las adversidades. Santa Rita de Casia, escucha mi oración y concédeme tus bendiciones de benquerencia, salud y prosperidad. Oh Santa Rita de Casia, sigo elevando mi voz en súplica, buscando tu divina intercesión. Te pido que estés siempre presente en mi vida, guiándome y protegiéndome en los momentos de incertidumbre y dificultad. Santa de los imposibles, ruego por tu intervención en todas las áreas de mi existencia. Que tus bendiciones toquen mi vida espiritual, concediéndome sabiduría y discernimiento para recorrer el camino de la verdad y del amor. Que pueda fortalecer mi relación con Dios buscando profundizar mi fe y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Te suplico que mires con compasión las necesidades de mi familia y seres queridos. Protege a los que amo, envuélvelos con tu gracia protectora y concédele salud, felicidad y paz. Que haya unión y comprensión entre nosotros, fortaleciendo nuestros lazos familiares y permitiéndonos enfrentar juntos los desafíos de la vida. Santa Rita de Casia, derrama tus bendiciones sobre mi vida profesional y financiera. Me orienta en la elección de caminos que estén alineados con mi vocación y propósito de vida. Abre puertas de oportunidad, me permite desarrollar mis talentos y habilidades, para que pueda contribuir de manera significativa a la sociedad y lograr la prosperidad material. En mis luchas diarias, concédeme la fuerza para superar la adversidad y el coraje para enfrentar los obstáculos que se me presenten. Ayúdame a perseverar incluso ante las dificultades, y a mantener viva la esperanza en mi corazón. Santa Rita de Casia, modelo de virtud y humildad, me enseña la importancia del perdón y de la compasión. Me permite perdonar a los que me han hecho daño y seguir el ejemplo de amor y misericordia que Jesús nos dejó. Que yo sea un instrumento de paz y reconciliación, irradiando amor y comprensión dondequiera que vaya. En agradecimiento por tu presencia constante en mi vida, Santa Rita de Casia, prometo honrarte y propagar tu devoción. Que mi fe en ti y en Dios sea siempre renovada, fortaleciéndome cada día. Santa Rita de Casia, escucha mis oraciones y concédeme tus bendiciones de benquerencia, salud y prosperidad. Oh Santa Rita de Casia, me pongo ante ti una vez más, buscando tu divina intercesión en mi vida. Te pido que continúes derramando tus bendiciones sobre mí, abriendo caminos y llándome en el camino hacia la santidad y la plenitud. Santa de los imposibles, ruego por tu intervención en mi salud. Concédeme fuerza y vitalidad, para que pueda disfrutar de una vida plena y activa. Líbrame de enfermedades y dolencias, fortalece mi cuerpo y mi espíritu, para que pueda cumplir con dedicación y alegría la misión que Dios me ha confiado en este mundo. También imploro tu bendición en mis relaciones. Que haya armonía, comprensión y amor en mis lazos familiares, amistades y asociaciones. Ayúdame a cultivar el respeto, la empatía y la generosidad en todos mis contactos, para que seamos instrumentos de paz y unión en un mundo tan carente de esos valores. Santa Rita de Casia, protectora de los necesitados, pido tu intervención en cuestiones financieras y materiales. Bendice mi trabajo, mi negocio y mis finanzas para que pueda satisfacer mis necesidades y contribuir al bienestar de quienes me rodean. Ayúdame a administrar sabiamente los recursos que me han sido confiados, para que pueda ser un buen administrador de lo que recibo. Santa Rita, te ruego por tu intercesión en mi viaje espiritual. Ayúdame a crecer en la fe, profundizar mi relación con Dios y buscar la santidad en todas las áreas de mi vida. Que yo pueda encontrar fuerza y consuelo en la oración, en los sacramentos y en la meditación de la palabra de Dios, para que mi alma sea alimentada y fortalecida. Santa Rita de Casia, ejemplo de virtud y gracia, acepta mis oraciones e intercede por mí ante Dios. Que tus bendiciones sean derramadas sobre mí, trayendo bendiciones, salud y prosperidad. Ayúdame a seguir tu ejemplo de amor, perdón y devoción a Dios, para que yo pueda ser un instrumento de su paz y amor en este mundo. En humilde devoción, te agradezco por tu presencia constante y por escuchar mis oraciones. Santa Rita de Casia, escucha mi clamor y concédeme tus abundantes bendiciones. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios.